La luna se está peinando en los espejos del río y el tono está mirando y el hombre la hará contigo Cuando llega la ley de mascarada y la luna se cae por el río y el turito de casco voliente y el vestido a la que tiraste ahí y el sector de la morada o el mundo que me ha abandonado el barco siempre amado la venta o me ha abandonado la llanta y tú le puso tan parejo con la venta Los romeros de los hombres que besan los dientes y los héroes más sinceros y luego quien te plaza y el turito de casco voliente y el turito de casco voliente aplausos No se está peinando Y en los espejos de ti Corre, corre, corre Corre también Corre hasta el amor Y entre las alas escondido Cuando llegué a la venta en mi amor Y la luna se pudo el río Y el espíritu de cacón y el caer Y el vestido a la fe ya será 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 ¡Gracias!